¿Cómo le está pasando? ¡Bien! Ok, ok, bueno señores, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche, somos una comunidad bendecida y venimos a tener un poquito de alegría, un poquito de energía positiva como las que ustedes saben dar cada día les vamos a dar gracias y esperamos que cooperen con nosotros y que también compartan nuestras canciones porque nosotros no somos los artistas los artistas son ustedes y aquí es María y Jesús quien está en el anfitrión así que pónganse de pie vamos a cantar, vamos a cantar Pedro, vamos a recargarse, díganlo como un calentamiento oír una cosa entonces tú entras con esa pero vos podés quédate así de pie vamos a calentar con la pala con la pala, con la pala como dicen bien, bien, bien vamos a empezar con la pala vamos a llegar con la pala y vamos a entrar con la pala ¡Eso fue que hiciera! 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 ¡Eso fue! ¡Eso fue que hiciera! ¡Eso fue! ¡Eso fue que hiciera! ¡Eso fue que hiciera! ¡Eso fue que hiciera! ¡Eso fue que hiciera! ¡Gracias! 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 Te voy a hacer, nuestro corazón La de con la Navidad, que se puede celebrar En la mosquera del niño Maribel 6 La de con la Navidad, que se puede celebrar En la mosquera del niño Maribel 6 ¿Quién te da reír? ¡Ebrida! 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 Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Ahora lo hacemos de bala Lo hacemos de bala ahora Miren, lo tenemos parando y después soltado Para que no nos hagan corrido, miren Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría Cantemos, cantemos, cantemos a María Ha nacido el niño, noche de alegría ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!